Géminis, dije que iba a trabajar los de aire y uno más. A Géminis le viene perfecto tener ascendente en agua, es más, le da centro. Dicen por allí las astrólogas más ancianas que Géminis es espalomado, que sale a tontas y locas sin medir bien las consecuencias. Pero cuando Géminis ha sido bendecido con un ascendente en agua, es la mar de la cordura. Así que si ustedes conocen a un Géminis por ahí que te dice, yo no parezco Géminis, porque soy una persona prudente, segura, cuerda, que mide las consecuencias, ese es un Géminis con ascendente en agua. Es gente destinada al progreso. Así que querido Géminis, si has sido bendecido o bendecida con un ascendente en el elemento agua, el progreso es inevitable, porque está en tu destino al haber sido bendecido con esa mezcla aire-agua.